Los que van a juntar y los que van a llamar No van a desmanalizar, no tienen ansiedad No le han pulado en las manos, no tienen que jugar Para poder escuchar en mí Uno brincaba en las barras, así como en los brazos No saltaban así verde, no jugaban todo de mi baño Yo era de una bicicleta y yo fui para la casa Y yo era de una bicicleta y yo fui para la casa Y yo era de una bicicleta y yo fui para la casa Y yo era de una bicicleta y yo fui para la casa Y yo fui para la casa, así como en los brazos No voy a hacer esto asustar, pero me digo a mi herida volar Saben lo que me está pasando, saben que están alucinando Cabrón, no seas mentiroso Hoy vas a tu colorado, que ya no me he hecho un bandero Tú vienes bien marihuana, porque ya estabas compuesto De todo lo que gastaba, todos mis 200 para verte mejorado Y se copa de caldo, y al día siguiente tendrán Tengo por mí un comando, no será la volada Tengo por la mamá, que ya no me he hecho un bandero Tengo por la mamá, que ya no me he hecho un bandero Y al día siguiente tendrán Y al día siguiente tendrán Y al día siguiente tendrán Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!